Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Ya hemos hablado varias veces de la motivación, como tener motivación, como recuperarla y demás. Y también es importante multiplicarla. A veces nos sentimos motivados, tal, pero notamos que no es suficiente. Que no... que todavía nos puede un poco la pereza, el miedo a fallar y todas estas cosas. Entonces, estos son trucos que podemos usar cuando aún estamos motivados para multiplicar esa motivación. Lo primero es... Lo primero es hacer dos listas. Una con todos los motivos por los que quieres lograr tu objetivo. El que sea. Agarras y uno tras otro, bla, bla, bla. Todos y cada uno de los motivos por los que deseas lograr ese objetivo. Y una segunda lista con todos los motivos por los que no quieres rendirte. Es decir, quiero encontrar un trabajo porque no quiero encontrarme sin dinero. Quiero sacarme la carrera porque no quiero trabajar de tal cosa. Lo que se os ocurra. Todos los motivos por los cuales no debéis rendirte. Y esas dos listas... La primera, la de los motivos por los que quieres lograr tus objetivos, tiene que estar a la vista. En un sitio donde la veas todos los días y te mantenga pensando en todas esas cosas que quieres... Por las cuales quieres tu objetivo. Y luego la otra, la dejamos guardada. Y esos momentos en los que dices... Ufff... No me apetece hacer lo que sea. Agarras esa lista y te la lees. Para recordarte a ti mismo los motivos por los que no debes rendirte. Otro error que cometemos continuamente es... El primer día estamos súper motivados. Bien, voy a lograrlo tal. Y ese primer día ya gastamos toda nuestra motivación. Ya nos ponemos, hacemos no sé cuántas cosas... Llega el segundo día y estamos cansados, reventados... Ya nos falta la motivación, tal. Vale. Dosifícate. O sea, ya sabéis que siempre os digo que para lograr un objetivo hay que ir tomando pasos. Y no queremos quemarnos el primer día y luego abandonar. Mucha gente le pasa eso, que empieza proyectos y luego los abandona y no sabe por qué. Y es eso, o sea, empiezas muy emocionado. Muy guau, tal, no sé qué, voy a hacer... Pues os pongo el ejemplo de mi proyecto. El rato iría 3, 6, 5, ¿no? Imaginaos que el primer día me hubiese puesto y hubiese grabado 8 vídeos seguidos. Y los hubiese editado y me hubiese tirado toda la noche sin dormir para tenerlos listos. Claro, sí, los 8 primeros días hubieseis tenido vídeo. Pero, vamos, que el segundo día me hubiese pasado tirada en cama durmiendo, descansando o sin ideas directamente. Entonces, dosificados. Aunque estéis ahora mismo súper motivados, con súper ganas de conseguir ese objetivo. El primer día haced dos o tres cosas. Segundo día, otras dos o tres cosas. E id viendo los logros que tenéis, poquito a poco, poquito a poco. Siempre lo digo, todos los procesos, poco a poco. Primero, para adaptarnos a ese nuevo proceso, a ese nuevo hábito. Y segundo, para no quemar nuestra motivación y nuestras ganas en el primer día o en la primera semana. Hablando de logros, que no se os olvide premiar vuestros logros. Siempre os lo estoy diciendo, que cuando tengáis un logro, podéis apuntarlo donde lo veáis. En plan, he conseguido esto, tal, lo que sea. Pero también acordaos de autopremiaros. Aunque sea con una bolsa de patatillas. Me da igual. Un pequeño premio ayuda al cerebro a asociar. Si trabajo y cumplo objetivos, recibo premios. Siempre que vuestros... Sé que parece que estoy simplificando el proceso. Y lo que... Y no es porque el proceso sea simple, sino porque cuantas más ayudas tengamos en este proceso, más fácil, menos difícil nos resultará conseguirlo. Por eso, si consigues que una pequeña parte de tu cerebro asocie cumplir objetivos con conseguir premios, la desmotivación y la falta de ganas va a ser... Va a enfrentarse a algo más, ¿no? No solo al hecho de... Quiero conseguir mi objetivo, ¿no? Además, esa parte de tu cerebro va a decir... No, si conseguimos objetivos, conseguimos premios. Así que... Es darte a ti mismo más y más motivación. A los poquitos, sí. Pero juntas un poco con otro poco y haces un mucho, ¿vale? También obtenemos motivación de aquellas personas que nos inspiran. Aquellas personas que precisamente consiguieron ese objetivo que nosotros queremos. O quizá personas en nuestro entorno que siempre consiguen lo que quieren. Pasa tiempo con personas que te inspiren, con esas personas que te inspiran a ser mejor, a esforzarte cada día, que siempre tienen proyectos, que son positivos. Que siempre que estás con ellos y te vas a tu casa, te vas con una sonrisa de oreja a oreja y con ganas de crear y de ser y de hacer cosas. Pasa tiempo con este tipo de personas, no con ese... Y evita a ese otro tipo de personas que son como un agujero negro, que absorben toda la felicidad que hay a su alrededor y la destruyen, ¿vale? Busca personas que te inspiren, evita a las personas negativas. Y por último, y este es el paso más complicado, es crear una rutina diaria que te ayude a lograr tu objetivo y que además te haga feliz. ¿Por qué digo esto? A ver, porque crear una rutina es relativamente fácil, ¿vale? O sea, tú dices, pues mira, me levanto hasta ahora, hago esto, hago esto, tal, tal, tal... Y si te pones, usas mi vídeo de cómo crear un hábito, lo puedes conseguir, una rutina completa, tal, no hay problema. Pero esta rutina, pero el problema de la rutina es que se vuelve monótona. Y la monotonía nos aburre, nos cansa y al final acabas prefiriendo abandonar, ¿no? Entonces tienes que crear una rutina que te haga dar pasos hacia tus objetivos, pero además que te haga sentir bien, que te haga feliz. Pues por ejemplo, intercalando momentos en los que estés con personas que te inspiren, tener momentos creativos o comer cosas que te gusten, no sé, lo que sea que a ti te haga, que tu rutina, además de acercarte a tus objetivos, te haga feliz. Es súper importante esto, que en todo el proceso de lograr tus objetivos seas feliz. Porque si no vas a abandonar. Es tan fácil como eso. O sea, en el momento que tu proceso para lograr tu objetivo no te haga sentir bien contigo mismo, vas a abandonar. Así que es súper, súper importante que creéis esa rutina que os acerque a vuestros objetivos y os haga sentir bien todos los días. ¿Vale? Espero haberos ayudado. Si tenéis alguna duda, petición, crítica, idea o lo que sea, me podéis dejar un comentario aquí abajo, en mi Twitter, arroma Iriateayuda, en mi Facebook, Iriateayuda, en mi Instagram, Iriateayuda.inst o si lo preferís podéis enviarme un correo a iriamats.gmail.com Si os ha gustado y queréis ver más vídeos como este, compartidlo en vuestras redes sociales y suscribiros. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta mañana.